¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar unas cositas que me mandaron de una página web que se llama New Frog Es una página web tipo una que vosotras seguro que conocéis que es Buying Coins Y bueno pues me mandaron unas cuantas cosas que yo elegí por un importe de unos 30 dólares Y bueno ahí casi todo es relacionado con cosas de maquillaje o estética así que nada si os interesa quedaos a verlo Lo primero que me pedí es este organizador, este organizador de metacrilato que bueno hay de muchos tipos en distintas tiendas Este lo tenéis en modelo de dos cajones y de tres, me cogí el de dos porque los cajones eran un poquito más altos que el de tres Y bueno vienen dos piezas, este tipo de envase yo ya lo tenía pero bueno pues me cogí esto que viene perfecto para Pues nada te vienen sus dos canjoncitos, dentro de cada cajoncito te viene como una telilla para que no estropeemos el fondo Que es así un poco acolchado y nada pues muy básico vale aquí para poner los pintalabios y lo que queramos Y pues para meter cualquier cosa ya sea cosmética o bueno lo que queramos Este joyero o cosmetiquero no sé cómo llamarlo En esta página tiene un precio de 17,31$ y os dejaré todos los links en la caja de información Otra cosa que me pedí también de metacrilato es este envase para meter bastoncillos Que bueno te viene aquí con su tapita con una bolita muy mona Y bueno pues lo metemos por aquí, por aquí tiene una abertura para que los vayamos cogiendo Este envase pues yo que sé me parecía muy mono Yo tiro mucho de bastoncillos para maquillarme cuando se me mancho con un poco de máscaras O me he pasado con algo o lo que sea Pues tiro, los uso un montón así que me parece muy cómodo para tenerlo ahí en el tocador Y esto en esta página tiene un precio de 4,34$ Como tenía que llegar a 30$ pues fui pidiendo así cosas baratas Me cogí estos papeles matificantes Estos papeles matificantes tienen un precio de 1,51$ Y bueno son unos papeles matificantes tipo que a mi me recuerda a papel de calco ¿vale? No es el típico que parece un poco más plasticoso como los de Activel Y otros pues no sé los que hay en todos lados Uy mirad he hecho así muy levemente y ya lo he roto Pero bueno tampoco importa tanto porque es para un momento y tirarlo Si que retiran bien la grasita lo que pasa que me da la sensación de que me retira más maquillaje Que estos que os digo que son más plasticosos Entonces bueno a ver cuestan 1,50$ Que en euros pues era menos de 1€ Y vienen 90 por 60 Eso es lo que miden No sé los que vienen pero vamos Yo diría que vienen unos 50 o algo así Sí creo que vienen unos 50 No sé Vienen un montón Y bueno pues por 1,50$ Están bien lo que pasa que me quedo con los de estos que os digo Luego me cogí este reloj tan mono que es así como pues de un mostacho de un migotillo con el borde dorado La correa en negro y bueno pues por detrás es así Es un reloj que se ve que no es buenísimo pero es que cuesta 3,60$ Que serán 2€ o 2,50$ Y bueno pues este John es precioso pero yo no soy de llevar relojes así que pues lo he pedido para mi cuñada Para terminar os voy a enseñar unos piercing de ombligo que tengo Yo el piercing del ombligo no me lo cambio nunca No sé que se me pierda la bola Entonces pues digo mira me cojo unos porque el que tengo ahora mismo la bola está a punto de morir Porque es de plástico y se me va a romper Y me cogí unos packs pues ya de cara al verano Por bueno y no siempre lo llevo para que no se me cierre el agujero Pero bueno me cogí un pack de 7 unidades por 1,83$ Están muy 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 baratos y bueno pues son así Vale los colores la verdad es que te viene como uno claro y uno oscuro en rosa azul morado Y bueno pues muy baratos Y luego me cogí uno más especial que es como de cremallera Te viene ahí y la parte de abajo es una cremallera Y bueno pues este tenía un precio de 1,68$ Y bueno la verdad es que me ha gustado mucho esta página Sobre todo por el tema de las cosas de metacrilato Y nada pues si queréis echarle un ojo os dejo los links en la caja de información Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo Chao Baby you really in love